Me gustaría tomar una breve reflexión sobre el tema del veneno. El veneno de la serpiente es algo que este animal bota hacia afuera y mata a una persona. Muchas veces nosotros tenemos en nuestro corazón un veneno, una amargura grande contra las personas, pero esto se queda dentro de nosotros y esto mata a nuestro espíritu, a nuestra alma. Las personas humanas, cuando cultivamos sentimientos negativos, pensamos con eso de hacer daño a los demás. Pensemos que inicialmente estamos haciendo un dan gravísimo a nosotros. Quitamos la paz, quitamos la serenidad, quitamos esta alegría del corazón a nuestra vida. Y obviamente que después eso transpare abiertamente en lo que hacemos, en las palabras que decimos. Hasta nuestra cara se vuelve el espejo de este veneno. Y entonces nos volvemos personas con cara a vinagre, como dice el Papa Francisco. Cultivemos la actitud de superar este veneno de la amargura, de resentimiento en nuestro corazón para mostrar una cara alegre, un motivo de esperanza con todos los que nos encontramos cada día.